hola jóvenes les habla marcos ramírez en esta oportunidad vamos a enseñarles la herramienta plat scan que te permite informar sobre el plagio en los trabajos de investigación nuestro primer paso es ingresar a la página de plat scan en el vídeo más abajo en la descripción te voy a dejar la página o el enlace directo para que puedas ingresar nuestro siguiente paso es registrarnos en la opción que te presento en pantalla le damos clic acá esperamos que nos presente las formas de registro yo voy a iniciar o voy a registrarme con la cuenta de google usted elige la cuenta que ustedes consideren elijo la cuenta que voy a utilizar para este para este registro le damos a siguiente nos va a pedir la contraseña le damos a siguiente y aquí luego ya tenemos iniciada nuestra cuenta nos presenta aquí a mano izquierda un saldo de 20 pp que significa lo que es lo que es el plat point los puntos de plat scan subimos el documento que esté en formato en pdf word aquí en esta opción un clic acá esperamos que cargue y luego buscamos el documento que vamos a analizar inmediatamente luego de encontrar nuestro documento analizar él comienza una conversión aquí tenemos un 54% y aquí nos dice en qué estado está esperamos unos minutos y luego de terminar la conversión nos dice que necesitamos 39 puntos para el análisis apenas tenemos 20 pero no hay problema con eso le damos a analizar él te dice acá arriba recargar los puntos o extraer del texto 2000 palabras para comenzar el análisis vamos a utilizar la opción extraer del texto 2000 palabras porque eso es lo que tengo disponible hasta el momento le damos clic acá y automáticamente va a iniciar lo que es nuestro análisis de nuestro trabajo de investigación esperamos unos minutos más para que nos presente lo que es el informe finalizado el análisis nos presenta el porcentaje de plagio que tenemos de este trabajo el saldo se pone en cero así que no podemos realizar otro análisis tendríamos que comprar puntos para un nuevo análisis pero usted puede entonces registrar otra cuenta para que le dé otros 20 puntos y realizar otro análisis o también puede utilizar otras herramientas gratuitas que hay en la internet pero este es un poco más completo de los que son gratuitos le damos al informe nos va a presentar detalladamente todo el plagio que tiene nuestro trabajo investigativo todo lo que está en rojo es plagio por ejemplo está repetitivo o está repetido aquí podemos ir directamente a donde se encuentra el plagio la parte blanca significa que está libre de plagio también nos presenta la cantidad de fuentes que hemos utilizados que hemos utilizado en este trabajo de investigación y nada para finalizar está este resultado de nuestro informe ustedes simplemente le dan a la opción descargar en qué formato lo queremos descargar descargar como pdf y automáticamente iniciará la descarga de este documento y listo así se analiza nuestro trabajo de investigación para el plagio hemos concluido con las explicaciones de plata espero que te haya gustado